El lanzamiento del Miura 1, primer cohete desarrollado íntegramente en España, ha sido cancelado en la madrugada de este sábado justo antes de iniciar el despegue por un problema en el encendido del motor, en la vertical de la base del arenosillo en Huelva. En este sentido, el cofundador y director de lanzamiento de PLD Space, Raúl Torres, ha afirmado que lanzar un cohete es difícil pero que cada vez están más cerca y que volverán a intentarlo. Y bueno, vamos a analizar lo que ha ocurrido, como sabéis somos muy cabezotas, volveremos de nuevo a intentarlo. Aunque están analizando los datos para disponer de más información. El lanzamiento del cohete ya fue cancelado el pasado 31 de mayo, cinco minutos antes de su despegue debido a los fuertes vientos que soplaban en la zona.